Te llegó la libertad, te llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más En nuestra plataforma en redes sociales Esta emisión informativa a la que denominamos Noticias Live En horario de 6 de la tarde Y 8 de la noche también De acuerdo a la capacidad de producción Del equipo de prensa de Radio Darío Les damos la más cordial bienvenida Hoy es edición de jueves 4 de abril del año 2019 Gracias por acompañarnos a esta hora Recuerden siempre Y la invitación es para que usted interactúe con nosotros Dejando un me encanta Un me gusta Comentando O también compartiendo nuestra transmisión en vivo Para que al igual que usted Sus amigos en las redes sociales Estén al tanto de lo que ocurre Informándose con nosotros Mientras tanto Damos inicio a las informaciones de este día Y es que A través de una conferencia de prensa La Unidad Nacional Azul y Blanco Anunció que marcharán el próximo sábado 6 de abril Esta actividad ya fue notificada a la policía Y únicamente De acuerdo a ellos Esperan el permiso Darío Noticias La carta fue entregada esta mañana En la delegación de la policía De Placer Sol No pudimos conseguir que nos dieran el pelo Con el recibido Sin embargo Nos transmitieron oralmente Que la carta iba a ser Hecha a llegar A la autoridad correspondiente El trato De los oficiales que nos recibieron Fue amable Sin embargo A la salida del establecimiento Había un policial de civil Tomando una foto Así que Esperamos Y hacemos Que veamos público Entre ustedes Que el ambiente En el que fue Entregada la carta Si que niegan el permiso Como hemos venido En los últimos meses O en las últimas publicaciones Que han hecho Que siempre les lleguen el permiso De la policía ¿Van a continuar con la marcha? Bueno Es una notificación ¿Verdad? No permite Lo que corresponde Según la ley Es notificado Lo que está Digamos Sobre la mesa Es Una vez más Observar La voluntad De cumplimiento De los acuerdos Suscritos En la mesa De negociación El viernes pasado Permitir La movilización Estar Aportado En ese documento Así que Lo que nosotros Esperamos Ver de las autoridades Es Que están dispuestos Están A ser fieles A sus palabras Y a los compromisos Firmados Frente a los objetivos Y a los garantes Internacionales Que están dentro De la mesa ¿No creen ustedes Que es arriesgado Convocar a estas Marchas O manifestaciones Tomando en cuenta Que la policía Ya ha reprimido Las convocatorias anteriores? El ejercicio De derechos No debería ser Estar Bajo riesgo Nosotros Siempre llamamos A la prudencia Como dice Nuestra carta Esperamos Que haya Garantía En el cumplimiento De nuestros derechos Obviamente Vamos a estar Todo el tiempo Monitoreando Vamos a estar Todo el tiempo Sopezando ¿Verdad? La posibilidad De realizar O no la marcha Sin embargo Estamos decididos Y firmes A ejercer Nuestro derecho En este momento Que es clave La ciudadanía Tiene que comprender Que solo la movilización En la calle La presión Interna Va a conducir Al cumplimiento De los acuerdos Darío Noticias La segunda reunión Llevada a cabo Hoy entre La delegación Del gobierno La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y el Comité Internacional De la Cruz Roja José Palé De la Alianza Cívica Ha dicho Que aún Continúan Conciliando La lista De presos Políticos Y que por lo tanto No podían Brindar mayor Información A los medios De comunicación Darío Noticias Así es que no No podemos En este momento Darles ninguna Información Sobre Número Ni nada De ese tipo Hasta que El grupo De trabajo De la Alianza Junto con La asociación De La madre De los presos Políticos Depuren Trabajen Analicen Y tengamos Una posición Que informe Depuren Trabajen Analicen Y tengamos Una posición Que informe Correctamente Cualquiera De dando De número En este momento Generaría Más confusión Quiere decir Que van a continuar Reuniéndose Con la Cruz Roja La liberación De los presos Políticos? Las personas Están La Cruz Roja Expresó Que una vez Que se le Indique Este Cuáles van a ser Lo de todas Esas listas Porque las Descompuso En varias listas Este Cuáles son Los que Se priorizan En Y cuáles Son Los procedimientos Este Que van A señalarse Para cada caso Ellos estarían En disposición De jamás Tratar en tres días A proceder Ellos están preparados Ya trajeron Equipos Del México Van a traer Más equipos En el caso De los periodistas Que se por ciento Salen Ellos ahí En esa lista? Si están Includos Sin duda Para el sábado Los NAP Convocó una marcha ¿Ustedes estarían Dispuestos a participar O apoyar esto? Desde luego Estamos dispuestos A apoyar Todos Derechos Que ejercen Los ciudadanos A manifestarse Cívica Pacíficamente Es un derecho Humano Que tenemos Y que por el cual Estamos en la alianza Cívica Respaldando Y defendiendo Que se reconozca Por parte del gobierno Darío Noticias En un comunicado El Comité Proliberación De presos Políticos Ha exigido Al gobierno Que permita El ingreso De los organismos Como la Comisión Interamericana De Derechos Humanos A través del Mecanismo Especial De Seguimiento Para Nicaragua Y de la Organización De las Naciones Unidas Esto Para que acompañe El proceso De liberación De presos Políticos Pero para que También se integren A la mesa De negociación Entre ambas partes A continuación Vamos a ver En pantalla El comunicado Que ha hecho Público El Comité Proliberación De presos Políticos El comunicado El Comité Proliberación De presos Políticos Conformado Por familiares De las personas Encarceladas Por ejercer Su derecho A la libre Manifestación Reiteramos Nuestra demanda De liberación Inmediata De todos Los presos Políticos Denunciamos Que la propuesta Del gobierno Sobre la verdad Justicia Reparación Y no repetición Trata De deslegitimar Y liberar Culpa A las instituciones Del Estado Que han estado Involucradas Por acción U omisión En los asesinatos Detenciones Arbitrarias Encubrimiento Y enjuiciamiento Ilegal En contra De los nicaragüenses Por lo tanto Punto número uno Urge la presencia De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos CIDH A través del mecanismo De seguimiento Para Nicaragua MECENI Y la oficina Del alto comisionado De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Dos La liberación Inmediata De todas y todos Los presos políticos O con garantías De seguridad Y respeto A la integridad De nuestros Familiares Nuestro comité Ha mantenido Comunicación Y colaboración Con el comité De la Cruz Roja Internacional Con el fin De contar Con una lista Consolidada Para que ningún Preso político Quede detenido El comunicado Continúa En el punto Número tres El respeto A los derechos De libertad De expresión Y manifestación De todos Los nicaragüenses Ni un preso Político Más Cuatro La conformación Inmediata De un diálogo Directo Entre el gobierno Y las asociaciones Víctimas Para plantear Directamente Nuestras demandas Y que sean Escuchadas A nuestras voces Este nuevo diálogo Dice el comunicado Tendría los siguientes Objetivos El reconocimiento Por parte De los máximos Representantes Del estado Nicaragüense De todas Las víctimas Que se investiguen Seriamente Las violaciones A derechos humanos Cometidas por el estado Y se sancionen A todos Los responsables De crímenes Cometidos Contra los ciudadanos Manifestantes Que se asegure Adecuada reparación Que contribuya A la recuperación Moral Mental Física Económica Y social De las familias Y personas Víctimas De los crímenes De lesa humanidad Y por último Que se realicen Acciones Públicas En recordatorio De las víctimas Asesinadas Y que se preserve La memoria histórica Para mejorar La comprensión De la sociedad Nicaragüense Sobre su propio Pasado Y por último Dice Llamamos Al pueblo Nicaragüense A mantenerse Firme En la lucha Por la justicia Y la democracia Y a la comunidad Internacional A continuar Con las sanciones Contra funcionarios Del régimen Orteguista Que han demostrado Ser una de las principales Formas Para lograr Que El régimen En este caso Se siente A negociar Libertad Para las presas Y presos políticos De Nicaragua Este es el comunicado En parte del Comité Proliberación De presos políticos De nuestro país Pero por otra parte En otras informaciones Mañana Viernes 5 de abril El consejo Permanente De la organización De los estados Americanos Estará Considerando La situación De Nicaragua En un consejo Que iniciará A partir de las 11 de la mañana Y que tendrá La exposición Del señor Luis Ángel Rosadilla Quien ha sido El enviado especial De la Secretaría General De la OEA A Nicaragua Y que estará Mañana Exponiendo En este Plenario Del consejo Permanente De la OEA La OEA Ya ha hecho Público Este comunicado A través De su sitio Web A través De su cuenta Oficial En Twitter Y también Miembros Del consejo Permanente Ya han hecho Público El comunicado De que mañana Se estará Considerando La situación De Nicaragua Por ejemplo La cuenta De Argentina En la OEA Dice mañana Viernes 5 de abril El consejo Permanente De la OEA Oficial Considerará La situación De Nicaragua También La OEA En su cuenta De Twitter Dice mañana Viernes 5 de abril A las 13 horas Hora del este El consejo Permanente De la OEA Considera La situación De Nicaragua Pero también Publican En su sitio Web Y hablan El consejo Permanente De la OEA Se reunirá En una sesión Extraordinaria El viernes 5 de abril A la 1 de la tarde Hora del este 11 de la mañana Hora de Nicaragua En el salón Simón Bolívar De la sede De la OEA En Washington Para considerar La situación De Nicaragua Así es que A partir de la OEA A las 11 de la mañana Ustedes esperen En transmisión De parte De esta plataforma Radio Darío 89.3 Para llevarles Todos los detalles De lo que ocurra En el salón Simón Bolívar De este plenario En que se estará Discutiendo La situación Que atraviesa Nicaragua Por otra parte En otras informaciones La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Hoy jueves 4 de abril Ha entregado Una segunda carta A los testigos Y acompañantes Internacionales Que participan En la mesa De negociación En esta carta La Alianza Cívica Expone a los testigos Y acompañantes Las faltas Que ha cometido El gobierno En los acuerdos Que se han llegado En los últimos días La carta va a aparecer A continuación En la pantalla De ustedes Y yo se los voy a dar Noticias De igual manera La carta dice Lo siguiente Compartimos El texto Íntegro De la carta Que hemos entregado A anuncio apostólico Valdemar Estanislao Somertac Y al representante De la Secretaría General De la OEA Luis Ángel Rosadilla En su calidad De testigos Y acompañantes Internacionales Para el proceso De negociación Señores testigos Y hace mención Del anuncio Y del señor Luis Ángel Rosadilla Estimados señores El 29 de marzo De 2019 Se firmó El acuerdo Para fortalecer Los derechos Y garantías Relacionado Con el primer punto De la agenda De negociación Aprobado El 20 de marzo Pasado El 1 de abril Le enviamos Un comunicado Sobre el incumplimiento De dichos acuerdos Por parte Del gobierno De Nicaragua Por acciones Realizadas El 30 de marzo En esa ocasión Nuevamente En nombre De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia En calidad De dialogantes Titulares Exponemos A ustedes Sobre nuevos Hechos Ocurridos El 1 y 2 De abril Que violentan Los acuerdos Firmados Uno Se los menciono Un grupo De varias Decenas De paramilitares A bordo De motocicletas Y armados Atacaron La noche Del 1 de abril La casa De la familia Alonso De la ciudad De León La doctora María Eugenia Alonso Es integrante Del comité De víctimas De la represión En León El ataque Fue realizado En presencia De la policía Y está Dentro de un esquema De asedio De varios meses Hacia la familia Alonso Dos El señor Leo Navarrete Prisionero político Excarcelado Fue detenido Sin orden Judicial Cuando llegó A audiencia Ante el tribunal De la ciudad De Managua Tres La tarde Del 12 de abril Estaban convocados Actividades Comprendidas En lo dispuesto Al artículo 53 De la constitución Política De Nicaragua Efectuándose Por parte De la policía Acciones Intimidatorias En diversos puntos De la ciudad De Managua Cuatro Los medios De comunicación Escritos No han recibido Los insumos Como papeles Tinta Y otros Asimismo De conformidad Con el numeral 18 Del acuerdo Para fortalecer Los derechos Y garantías Ciudadanas Debían implementarse A partir De su firma El incumplimiento De los acuerdos Resta La credibilidad Al diálogo El gobierno Debe cumplir Los mismos Y asimismo Reiteramos La urgencia De contar Con garantes Internacionales Y creíbles Tal Y como Se ha acordado El tema De los garantes Dice este comunicado Es vital Para la credibilidad Del proceso De negociación Específicamente Para el cumplimiento De los acuerdos En la hoja De la ruta Claramente Se señaló Que una vez Aprobada La agenda Se acordaría En el nombramiento De garantes Nacionales E internacionales Y en el acuerdo Sobre los derechos Y garantías Del 29 de marzo Se especifica La aplicación De los mismos En el acompañamiento De garantes Nacionales E internacionales Y el comunicado Es firmado En este caso Por los seis Miembros titulares En la mesa De negociación Por parte De la alianza Cívica Para la justicia Y la democracia Y por otra parte Hoy la embajada De los Estados Unidos Ha publicado Un comunicado En el que Informan Que los Estados Unidos Y sus socios Han tenido Una reunión Para Poner La situación De violación A los derechos Humanos En Nicaragua También En este comunicado Que va a aparecer En pantalla Voy a darles Lectura Para que ustedes Sepan Quienes fueron Los países Que tuvieron reunidos Junto a Estados Unidos Y donde fue El punto de reunión Y cuáles Fueron Los temas Que trataron De los Estados Unidos Ha publicado Estados Unidos Y sus socios Se reúnen En un evento Sobre las violaciones A los derechos humanos Y abusos En Nicaragua El comunicado Dice lo siguiente El 4 de abril Estados Unidos Argentina Brasil Chile Y Georgia Se reunieron En un evento En Ginebra Suiza Para exponer Las violaciones Y los abusos De los derechos humanos Que se están produciendo En Nicaragua Los cuales comenzaron En abril De 2018 Con la violenta Represión Contra manifestantes Pacíficos Por parte Del régimen Ortega Murillo El subsecretario Enjunto Roger Carlson De la Oficina De la Democracia Derechos Humanos Y Trabajo En sus palabras De apertura Sobreyó la gravedad De la crisis De derechos humanos Que está ocurriendo En Nicaragua Un panel De líderes De la sociedad Civil de Nicaragua Que incluía Periodistas independientes Y un activista De derechos humanos Proporcionaron Relatos De primera mano Del alarmante Y continuado patrón Del régimen Ortega Murillo De detenciones arbitrarias Acoso Y amenazas Contra cualquier persona Percibida como un oponente Los defensores políticos Informaron Que muchos De los detenidos De forma arbitraria O ilegalmente Permanecen detenidos Y contaron Acerca de la violencia Continuada Y la restricción De las libertades civiles Que sufren Tanto los detenidos Como sus familiares Ese es el comunicado Que publicó La embajada De los Estados Unidos Sobre esta reunión Con sus países socios En la que expusieron La violación A los derechos humanos Que ocurren En nuestro país De igual manera Hoy O en otro tema Violeta Granera Quien es miembro De la unidad Tanacional Azul y Blanco Ha dicho Que la presión nacional En contra del régimen Ortega Murillo Tiene que continuar En nuestro país Darío Noticias Tener la presión Nacional e internacional Hasta que logremos La salida Del régimen Creemos Que el régimen Está de salida Que está perdiendo Que no ha querido Entender Que esta es una Generosidad Del pueblo De Nicaragua Más bien El estarse sentando Con quien nos ha Violentado Sus derechos humanos Para evitarle Mayor dolor Al pueblo De Nicaragua Así es que Hay que persistir Hay que perseverar Hay que tener Mucha La valentía Que ha caracterizado Del pueblo De Nicaragua Ortega Sabe Que no tiene Más remedio Que hablar De justicia Y democracia Y lo va a hacer Muy pronto Y lo va a hacer En las condiciones Que beneficien Al pueblo De Nicaragua Porque yo estoy Convencida Y ya lo he dicho En este caso Con Ortega Es mejor Un buen pleito Que un mal arreglo Un buen pleito No hablo de violencia Si no hablo De mucha firmecia Y un mal arreglo Es cualquier arreglo Que desconozca Las demandas Y las exigencias Del pueblo De Nicaragua En el caso de ayer No se llegó A ningún acuerdo Pero la población Sigue con incógnita De que Que va a pasar En un futuro Porque estamos viendo Que el gobierno No cumple los acuerdos Del viernes antepasado Manda reprimir Ustedes tienen una marcha Para este sábado Igual supuestamente El gobierno Ha convocado A otra marcha Para este sábado A sus militantes Bueno Nosotros hemos llevado De la mañana de hoy La notificación A la policía Que es lo único Que tenemos que hacer Para solicitarle A ellos Que garanticen La seguridad Y vamos a estar pendientes Vamos a estar atentos Sabemos que el pueblo De Nicaragua Es un pueblo Que ha estado dispuesto A asumir Algunos riesgos Pero tampoco queremos Sacrificios inútiles Porque no queremos Más dolor En el pueblo De Nicaragua Sin embargo Estamos firmes En esta convocatoria Para el sábado De a las dos de la tarde De la rotonda Jean Paul Jenny A la rotonda De Alexis Arguello Aquí no queda más remedio Que seguir la presión Nacional e internacional Ortega Más temprano Que tarde Va a ceder Porque no hay forma De que pueda sostenerse A punta de bala Sobre todo Cuando hay un pueblo Que ha demostrado Que está por encima De esa represión Y que es capaz De mantener la presión Para lograr La liberación De Nicaragua Y por último El procurador laboral De la Comisión Permanente De Derechos Humanos El doctor José López Ha dicho que existe Una orientación De parte Del Poder Judicial En nuestro país Para que no se atiendan Los casos De las personas Que fueron despedidas Trabajadores del Estado Que fueron despedidos En el contexto sociopolítico De nuestro país Es decir Aquellas personas Que trabajaban Para el Estado Y que participaron En marchas Azul y Blanco Todos estos casos De acuerdo al doctor José López Existe una orientación Del Poder Judicial De no atenderlos Darío Noticias En sí En el contexto De todos los casos Que la Comisión Permanente Derechos Humanos Ha llevado Ninguna Ha prosperado Son todos Algunos Muchos con remedio De sentencia Incluyendo Las sentencias Del Tribunal Nacional Laboral Que hace caso Omiso A la misma Sentencia De la Sala Constitucional De la Corte Suprema De Justicia Entonces La realidad De las cosas Que hay Una indefensión Jurídicamente De quienes Están obligados Por imperio De ley Y que dice La misma ley Orgánica Del Poder Judicial Que los jueces Y magistrados Solo deben Respectar Y obediencia A la constitución Política Pero vemos Que Las demandas O las sentencias Que ellos emiten Dejan mucho Que desear Y lo digo Aquí públicamente Que me demande Cualquier juez Cualquier magistrado Porque con sus mismas Sentencias Me voy a defender Ahora En el contexto O el permiso Causado Aquellos Trabajadores No solo No solo El Estado Sino que también Privados Que fueron Capturados Por fuerzas Fuera del marco De la ley O secuestrados Y que hoy Enfrentan Procesos Ilegales Ahí hay un Gran daño Y Te voy a referir Específicamente En el caso Del profesor Valdodano De la Uni Creo que De la Poli Perdón Y Él es dirigente Sindical El juez Capturado Fue presentado Ante un judicial Y está enfrentando Un proceso Judicial Ahora que Este Bueno Los acuerdos Que están llegando Que van a declarar La nulidad absoluta Y perpetua De estos casos Entonces A este profesor Que tiene Ponerle Desde septiembre A esta parte Ocho meses De estar detenido Ilegalmente Le declaran La nulidad absoluta Y no ha estado Recibiendo Su salario El Estado Tiene que Reembolsarle Todos los Ocho meses De salario Y si él Devengaba Como te decía 10.000 Córdoba Son 80.000 Córdoba Más un 10% Por las dos semanas Subsiguientes En el caso De la empresa Privada No puede La empresa Privada Asumir Este pago Porque no fue Su empleador Quien lo mandó Echar preso Sino que Quien lo manda Capturar Y enfrentar Un proceso Es el Estado De Nicaragua En este caso Es una demanda Por daños Y perjuicios En contra Del Estado De Nicaragua Que es La mesa De negociación Que debe Tomar en cuenta Porque si se habla De reparación Y justicia Es todos Los salarios Dejados De percibir De esta gente Ahora Van a volver A tener Su plaza De trabajo Lo veo Muy difícil Recordate Que son Casi 450.000 Plazas De trabajo Perdidos En Managua Los dos sectores Más fuertes El comercio Y el turismo Darío Noticias Hasta aquí Las informaciones En Noticias Alive Nos encontramos Mañana Gracias por habernos Acompañado Y antes de despedirme Quiero enviar Saludos a quienes Han estado con nosotros Esta noche Adelaida Aragón Saludos a para usted Por siempre Acompañarnos En cada una De nuestras Emisiones Informativas A Dennis Roque También por ser Un fan De sacado De la página De Facebook De Radio Darío A Violeta Mena Buenas noches A Rosa Zambrana Su mensaje Muchas bendiciones Desde Miami Pronto Nicaragua Será libre En el nombre De Jesús Elise Guerra Hola Saludos Y Macha de Castillo Y a José Luis José Luis Equevara Saludos para cada uno De ustedes Hasta aquí Nosotros Nos vemos mañana Siempre En Noticias Alive Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias